Música Aunque yo esté desde el valle de la muerte dobló Amor me quita todo temor Y si yo está en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí Y no temeré del mar Y si Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién te mire? ¿De quién te mire? No, no, no me faltarás En la calma o la tormenta No, no, no me faltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me faltarás Nunca me dejarás Puedo ver la luz Que nos dejas al que busca de ti Gloriosa luz cual otra no hay Y terminarán los problemas Mientras llega el fin Viviremos conociéndote a ti Y no temeré del mar Y no temeré del mar No, no, no me faltarás No, no, no me faltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me faltarás Dios nunca me dejará No, no, no me faltarás En la calma o la tormenta No, no, no me faltarás En lo alto o en lo bajo En lo alto o en lo bajo No, no, no me faltarás No, no, no me faltarás Dios nunca me dejará Puedo ver la luz que se acerca Al que busca de ti Y terminarán los problemas Voy a alabarte Voy a alabarte Puedo ver la luz que se acerca Al que busca de ti Y terminarán los problemas Mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte No, no, no me faltarás En la calma o la tormenta No, no, no me faltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me faltarás Dios nunca me dejará No, no, no me faltarás En la calma o la tormenta No, no, no me faltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me faltarás Dios nunca me dejará ado por el peaceful Vení a la cumpleote No, no me faltarás No, no, no me faltarás No, 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 no me faltarás ¡Gracias!